Más películas para ir al cine, para disfrutar, en este caso arrancamos con una propuesta que tiene que ver con los chicos. Happy Feet 2, sí, llegó. Cinco años después de la primera historia, llega con dirección de George Miller. Y bueno, la historia difícil que le toca ahí, mostrar sus talentos al pequeño Eric en el mundo de los pingüinos. Emperador con un montón de variedades de pingüinos, con uno rarísimo que bueno, puede volar, él quiere volar, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que quiere hacer, puede cantar y bailar mucho que no le sale. Hay dos krilles ahí que en la versión original tienen las voces de Matt Damon y de Brad Pitt, acá se ve en español y en 3D. Esto es fuera de la ley, esta es una propuesta de Roger Donaldson que está protagonizada por Nicolas Cage, que nos muestra una violenta Nueva Orleans, una mujer, la esposa de Nicolas Cage, que fue atacada, violada, y le aparece la posibilidad de contratar, de conectarse con un grupo de extrema derecha que, bueno, va a hacer el trabajo sucio, pero nada es gratis en la vida, así que ahí estará el señor Nicolas Cage, su personaje, para, bueno, meterse en unos cuantos problemas. Guy Pearce también protagonista de esta historia. Y esto, esta maravilla, sí, claro, es la posibilidad de la tecnología. Está remasterizada, viene a ofrecerse, después de haberla visto mucho tiempo en video, en DVD, en canales de cable, bueno, llega el padrino para ver en una sala gigante, en formato de cine, joya, total, obra maestra del cine, no se puede decir nada más a esta altura del partido, simplemente disfrutarla, se estrena en cine, se reestrena el padrino de Francis Ford Coppola.